... ... Largaron el premio Borístenes. Segundo turno. Asume la delantera el 5 del Irán Zambita. Viene ganando terreno rápidamente el 9. Emi Ruller a su costado exterior lo hace el 11. Dolce Madonna descontado los primeros metros de la prueba. Al frente la favorita, el 9. Emi Ruller con pequeña ventaja sobre el 11. Dolce Madonna en la tercera posición a tres cuerpos. Quedó el 5 del Irán Zambita. En cuarto lugar avanza por fuera el 6. Emilia Clear. 24 segundos, 49 centésimos. Los 400 iniciales luchan en la punta por dentro del 9. Emi Ruller abierta el 11. Dolce Madonna casi sin sacarse ventaja. A varios cuerpos corre por el lado exterior. El número 6, Emilia Clear. Están en la recta final. 450 metros. Ahora sacó ventaja el número 9. Emi Ruller dos cuerpos sobre el 11. Dolce Madonna a varios cuerpos. Va a ir al tercer lugar por el centro de la pista. El 7, Usaina. Enfrentan los últimos 200 metros de carrera. El 9, Emi Ruller. Estira a cuatro cuerpos la ventaja sobre el 11. Dolce Madonna viene descontando fuerte. El 7, Usaina. 100 metros para el disco. Fácil. El 9, Emi Ruller. Con amplia ventaja sobre el 11. Dolce Madonna. Tercera, el 7. Usaina. Y cruzaron el disco. El 11. Hostaina. Gracias.